¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero que estén bien Te estarán preguntando ¿Qué es esto? Esto es Undertale chino Y la cagué porque quería ponerlo en español Y de un dedazo se me fue El chino Y ahora ya no sé cómo regresar al español Ayuda por favor, esto no es un meme Lo que me recuerda al meme del bebé chino que se come una cámara No tiene nada que ver, pero... Hola Hola Ey Pero bueno, ese no es el tema Solo he jugado una vez a Undertale y fui con un amigo Y él ya iba avanzado y pues así no cuenta, así que chafa Así que ¿Por qué no hacerlo ahora? Sí, ya sé que es casi 2020 Pero en mi defensa, Undertale al revés Escribe el A-T-R-E-T-N-U Lo que significa absolutamente nada Código Natalán con doble N en la última N en la tienda del Fortnite Vale gente, empezamos esto Pulsa 2 o Enter ¿Por qué? ¿Por qué pulsaría 2 para iniciar el juego? No entiendo Güey, presiono 2 y ni siquiera... Ni siquiera mete Ah, no es 2, es Z I'm kind of retarded Instrucciones Enter, confirmar, shift, cancelar F4, pantalla completa Mantener escape Si los PS llegan a cero, pierdes Fácil, easy, gente Nombre al humano caído Güey, es como Dark Souls Qué emoción Mi humano se va a llamar... Ya sé cómo Nata... ¿Cuál es la L? No, no me deja Me muero Bueno, se entiende, ¿no? Natal Pero se entiende No pasa nada Que ahí muera O sea, literalmente Natal Sí, así es ¿Ya está? ¿Ya caí? ¿De dónde? Es un pozo, es una pinche cueva Igual es un poco perturbador eso Pero no importa Vamos a continuar con nuestro camino Un camino todo oscuro Todo perturbador, amigo Creo que voy a llorar A esta zorra la conozco ¡La conozco! Han pasado tantos memes Tanto tiempo que es imposible que no la conozca Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? No me queda muy claro Si es buena o es mala Honestamente yo me atrevería a decir que es mala Porque he escuchado su risa ¿Me escucharon? ¡Ya no tengo miedo! Es una risa de tono de moneda Y ni siquiera me da confianza eso Buenas, soy Flowey Flowey la flor ¿Eres nuevo en el subsuelo? ¿A que sí? A que di, a que di Lo hace a propósito, se está burlando de mí Caramba, debes de estar muy confuso Alguien debería de enseñarte ¿Cómo funcionan las cosas acá? Bueno, yo creo... Que no A ver, no sé si tú eres una flor macho O una flor hembra Pero no debería hacerte caso Supongo que ese tendré que ser yo Pues no veo a nadie más aquí O tú sí Listo ¡Vamos allá! ¿Ves ese corazón? Es tu alma La culminación de tu propio ser Tu alma empieza débil Pero puedes hacerla fuerte Si consigues mucho NB ¿NB? Supongo que es nivel, ¿no? ¿Qué significa NB? Es nivel Lo sabía, gente Por favor, pásenmelo, Oscar Pero de amor ¿Quieres algo de amor, no? No te preocupes Compartí un poco de amor contigo Por aquí abajo el amor se comparte Suena bien para mí Con estas pequeñas bolitas de... ¿Por qué está entre comillas El bolitas de amistad? Así Muerde el cebo A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Huelen eso? ¿Estás listo? ¿Listo para qué? Muévete Pilla todas las que puedas Uh, la puta ¿Qué? Idiota En este mundo Es matar o morir Vale, pura ver... No, ¿por qué? A la virga Perdón Me calmo, me calmo ¿No tiene pausa esto o qué? No sabía que no tenía menú de pausa Natal... L... L... Vale, ya está Vale, ahora sí Gente, segundo intento No importa Todo estaba fríamente calculado, ¿sí? ¿Por qué me has hecho presentarme otra...? ¿Qué? Un momento Es de mala educación actuar como si no me conocieras No, no, no Flowey, espera, ¿te lo puedo explicar, sí? Por favor, no me pegues Oh, I swear Flowey, 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 espera Flowey, no ¡Es alto! Alguien debería enseñarte buenos modales No, no, por favor, no Bitch Vale, vale, vale Déjame, pongo en cuatro para ti Tírame tu... Esa cosa, wey Tus bolitas de la amistad Ah Uh, soy buenísimo Oye, amigo No has pillado ni una Probemos otra vez, ¿vale? Uy, no quiero No quiero ¿Es una broma? ¿Eres tonto? Uy, no ¿Qué le pasa a la planta? ¡Ah, me ganó! ¡Puta! Por estar leyendo Por leer el chat Me pegó en las bolas, gente En las bolas Y me pegó con sus bolas en la cara Sus bolas de la amistad ¡Muere! Pues de fal de ferga, amigo Mátame Hoy fan, mañana follo Sabía que algo iba a pasar No podía morir al principio ¡Machito madre! ¿Qué criatura tan terrible? Torturando un alma tan joven e inocente Ah, no tengas miedo, mi niño Soy Toriel La guardiana de las ruinas Toriel tiene forma de toro Pero es mujer Entonces no hay toras hombres Eh, toras mujeres Es una vaca Bueno, cerra el horto La concha de tu madre Andate de acá O te recabo trompadas Es una cabra Una vaca Paso por este lugar Todos los días Para ver si alguien ha caído Qué bonita la canción de fondo Me gusta Eres el primer humano En que llegan mucho tiempo Ven Te guiaré por las catacumbas ¿A dónde me llevas, señora? Mi mamá me dijo Que no hablara con personas extrañas Vale La voy a seguir, gente Porque me gusta Me enamoré de una vaca Uy, qué bonito lugar ¿Esta está tu casa? Uy, ¿esto que habría que es? Ah, me recupera la vida Y encima puedo guardar acá Esto de acá parece un círculo satánico Bienvenido a tu nuevo hogar Niño inocente ¿Inocente yo? Bueno Permíteme educarte En el funcionamiento De las ruinas Las ruinas están llenas de puzzles Sí, ya me acabo de dar cuenta Antiguos me... Antiguos mecanismos desvi... ¿Es normal toser sangre? Creo que es normal Lo vi en Discovery Channel Para progresar aquí Necesitarás activar Varios interruptores No te preocupes He marcado Los que necesites activar No, no, no No actives nada Yo puedo solito, ¿sí? Yo ya soy un adulto Oye, ¿qué es todo esto? Son muchas señales ¿Puedo escalar por alguna de estas lianas? No se puede, amigo Quiero jugar al hombre araña Señora mamá toro Voy a pescar Quiero un pez Quiero mojarra Ah, lo tengo, lo tengo Si activo esto Entonces se desactivan las púas, ¿no? Es de estos Como humano que vive en el subsuelo Los monstruos te atacarán No entiendo una cosa Señora toro ¿Qué? ¿Quiénes son mis papás? ¿O dónde están? O sea, no creo que haya nacido de la tierra, ¿verdad? ¿Qué edad tengo? ¿Y por qué estoy en el subsuelo? ¿Y por qué soy amarillo? Mientras estés en una lucha Entabla una conversación amistosa No quiero Practica hablando con el maniquí Así que maniquí, ¿eh? Tu mamá has licuado en bolcajete ¿Qué dijiste de mi mamá, perro? ¿Quieres de esto? ¿Quieres un poco de esto? Watcha Watcha estos movimientos, ¿eh? Muy rápido para ti, ¿no? Perra Mira, mira, mira Mira Te has topado con el maniquí Sí, ya lo noté Mi rival de toda la vida Luchar, actuar, objeto de piedad No lo voy a pensar dos veces, amigo Luchar Toma Ni siquiera sé cómo se juega Pero lo maté bien Ah, los maniquís no son para luchar Son para hablar Ya lo maté No queremos hacer daño a nadie ¿A que no? Me hice una victory royal ¿No estás orgullosa de mi mamá? Mi misión en esta vida Es de que todos vayan a mimir Para siempre en el subsuelo Hay otro pózulo en esta sala ¿Qué? ¿Otro? Me pregunto si puede resolverlo ¿Me estás llamando tonto? Me estás subestimando, señora oso Froggy te ataca A ver, es una ranita Tiene cara de ser una rana violenta ¿Y abajo qué es lo que tiene? Tiene como... Ah, no sé, güey Me da asco eso Guacala, qué rico Es verdad que tiene nombre de Pokémon Pero aún así tengo que matarla Porque es una rana La rana me atacó Ella fue la que inició esto Ahora yo lo voy a terminar La verga Lo siento, ranita No importa el rival No importa su tamaño No importa la edad Tienes que entrar con todo Siempre campeón Gente, peligro Enfrente de nosotros hay espinas A ver, voy a regresar Para ver si me faltó algo Pero no creo, ¿eh? Mi sexto sentido masculino Me dice que voy bien Este es el puzzle Pero... Ven, dame la mano por un momento Creo que le gustó Nos vamos a casar Y vamos a tener muchos hijos Vamos a ver Lo has hecho excelente hasta ahora Mi niño Primero que nada Buenas tardes Segundo, soy tu esposo No tu hijo, ¿sí? Tengo que pedirte que hagas algo difícil ¿Pero qué? ¿Qué está? ¿Qué está pensando? ¿Qué estará pasando por su cabeza de conejo? Querría que caminaras Al final de esta sala Por tu cuenta Perdóname por esto ¿Qué? ¿Pero qué? O sea, a ver Tampoco es para tanto Mamá Mamá, ¿dónde vas? Mamá, por favor, ¿dónde estás? Nada, es broma, gente Tampoco es para tanto Solo es una sala normal, ¿no? ¿Por qué se va, mi amante? Bueno, si quiero me retrocedo Y es más, si quiero bailo ¿Saben qué? Es más, que chinga su madre Si quiero me voy para atrás Es más, si quiero hago así Y no corro ni camino Sino hago así Shea, le me aplicó la de Voy a comprar cigarros Y ya no vuelvo nunca Gracias por confiar en mí Pues no confíe en ti En ningún momento ¿Qué dices? La vaca acaba de decir De que no salgamos Porque es peligroso Pero, como yo no hablo idioma vaca Voy a salir y voy a hacer Todo lo que pueda Wismund se acerca Dócilmente ¿Qué es dócil? Creo que significa Violentamente que quiere mi sangre ¡Nadie me ataca! Has ganado Consigues 2 de P Y 2 de Oro Perfecto Asterisco Limpia su espada de sangre Asterisco Y a la próxima Que intentes hacerme algo Piénsalo dos veces, eh Esto de enfrente se ve peligroso No me pregunten por qué ¡Ah! Una verga, gente Una verga No, ¿otra vez tú, cabrona? La voy a bloquear Y que se vaya al carajo Froggy no te entiende Ah, claro Se me olvida que yo no hablo rana ¡No! ¡Ah, verga! ¿Y así me lo pagas, cabrón? ¿Y ahora qué? ¿Vas a atacarme o qué onda? Bueno, ¡atácame! ¿Y si le doy en piedad? ¿Qué pasa? Bueno, pues te perdono, rana babosa Has ganado ¿Pero por qué yo tengo que perdonarla a ella? Si ella me atacó Jimbo, el socialismo no funciona ¡No, otra vez! A ver, a ver, a ver Podré ser tonto Pero no me equivoco dos veces ¡Ah! Ya me queda claro de que es a la derecha Puedo esto por acá Y... Uy, no, qué difícil estuvo IQ de 5.000, se los dije ¡No! Este juego está lleno de pinches hoyos Ya está la madre Después de como 100.000 intentos de caerme lo pasé Quieto ahí, colega ¿Quién te dijo que podías empujarme? ¡Tiene vida! Tiene vida una piedra Puedo hacerte una pregunta Cuando te pican las bolas ¿Cómo te rascas? ¿Me estás pidiendo que me mueva? Vale, solo por ti calabacita Espera un momento ¿Qué? ¿Estás coqueteando conmigo? Güey, se mueve solo como un centímetro ¡Muévete bien! ¿Tienes que me mueva un poco más? Sí, a huevos No me sirve nada que te muevas un centímetro Bien, ¿qué tal así? Eh, hija de pu... ¿Me he desviado? Vale, creo que lo he pillado entonces Bueno, menos mal entendiste Ya iba yo a matarte, eh Espera un momento ¿Intentaste matarme? A ver, a ver Creo que no lo estás entendiendo ¿Sí, amiga? Me estás empezando a molestar Y no quieres hacer molestar a Natalán, ¿verdad? No vayas a ser troll, eh Por favor No vayas a quitar esto Te estoy viendo Te estoy viendo Uy, 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 uy Te la creíste, te la creíste Casi, casi Te estoy viendo, eh No, no te la creas, no te la creas Ya está, pasea Adiós, estúpida Este queso lleva bastante tiempo aquí Está pegado a la mesa Creo que lo comeré ahora Bueno, ya está Se acabamos de dejar Espero que se hayan divertido bastante Ya saben que se pueden suscribir al canal Si aún no lo están Y también si le dan like al video En este mismo momento Estarán participando en una rifa De el queso que vimos en Undertale Eh, bueno En la mesa de Undertale Hace un momento También pueden seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Para más contenido random Seguirme en Twitch Donde hago streaming bastante buenos Y si no tienen a nadie Quien apoyar en la tienda del Fortnite Pueden usar mi código Natalán con doble N En la última N Ya está, gente Eso es todo Adiós Good morning, bitch Say it back Good morning, bitch Say it back Good morning, bitch Say it back I hit you up And you don't hit me back